¿Qué pasa, Labro? ¿Pero qué pasa, Piti? ¡Chavales, acabo de saltar! ¡Perfecto! Lidia, ¿por qué somos solamente cuatro personas en la partida? La verdad es que no tengo ni idea harta, pero bueno, vamos a darle. Oye, Piti, vamos a Parque Blasentero, que hay bastantes cositas que hacer, ¿eh? Sí. ¡Uh! ¡Me acaba de encontrar una llama! ¡Madre mía, qué locura! ¿Esa llama quieres que te la abra yo y te da las cosas, o qué? Lidia, quiero que vengas hacia mí, porque Labro y la señorita suiza, o sea, mi novia, entre comillas, que ella piensa que yo le quiero, pero en realidad no le quiero, así que no pongáis en los comentarios FBI más 19.000. ¡No! ¡Eh! No olvidéis suscribiros al canal para no perderos la continuación, dejar un pedazo de like y utilizar el código harta, porque nos apoyáis mucho. Yo voy a quedar aquí, porque antes vi un texto, decía que había un cofre secreto, así que yo, yo quiero el cofre. ¡Oh! Bueno, bueno. ¡No puede ser! Es verdad lo del cofre. ¿Ves? Te lo he dicho. Yo lo digo y le doy buena suerte. Pues la verdad es que sí, ¿eh, Labro? O sea, lo que yo no entiendo es que se supone que Labro está con Claudia, ¿verdad? Sí, sí, se suponía que estaba con Claudia, pero no sé de qué estará haciendo con Pity, la verdad. Porque Pity, entre comillas, es mi novia, ¿sabes? Y yo voy a hacer como que me voy a cabrear realmente yo, pues a mí no me gusta porque es muy pequeña. Pero es en plan robarle a la novia al putísimo harta. Mira, vente, vente, vente. Te voy a dar... Espérate, mamá. A ver. Estos mini escudos. Ojo. Y esto es con 50 de regalo. Y incluso... Me has dado todos tus materiales. ¡Qué grande, Labro! ¡Grande, Labro! ¡Te queremos! Vale, pues vamos a tomarnos esto. Me pongo fútbol. Vale, están en el último edificio. Díganme, no podemos hacer que nos vean. Necesitamos ser totalmente invisibles. Mira, 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 mira. Ojito. Nada, tío. ¡Y F, Labro, F! Creo. En Lavaro la última vez que condució con Claudio, yo me acuerdo, después se hicieron novios. No me lo creo, tío. Y si te digo literalmente que es que ahora mismo me va a cabrear mucho que Labro se haga novio de Pity. Aunque yo opino... Cuidado, cuidado, cuidado. Madre mía, pero que bien conducen, ¿no, Lavro? Nada, yo conductor profesional. Y sobre todo cuando llevo a chicas como tú. Bueno. No aprendí a conducir el pedazo de inútil. Sí, sí, está ahí. O sea, ¿a una mujer se le impresiona con un Lamborghini, Lidia? Bueno, bueno, si es uno muy caro, suele impresionar. ¡Ah! Muchas gracias. Pues entonces ya sé. ¡Ah, cuidado! Vale, chavales, me acabo de silenciar. Estoy un poco rayada porque Labro está saliendo con Claudia y como que me está tirando la caña. Me está diciendo piropos o no sé, no sé. Chavales, me estoy rayando. Vale, vale. Están como dando vueltas aquí alrededor, ¿no? Todo el rato. Sí, sí. Parece que están haciendo un pase romántico o algo de eso. ¿Qué suelen hacer? Oye, mira. Y si incluso podemos jugar un partido de fútbol. Ojo. Venga, va. Yo en este campo y tú en este, ¿vale? Vale. Tres, dos, uno. Dice Labro que se está poniendo de portero. ¿Cómo que de portero? ¿Va a atajarle los goles a Pity? No. No me lo creería yo. Oye, ¿y Pity? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Tú qué opinas de Larta? ¿Tú qué opinas de Larta? ¿Qué? ¿Que se están poniendo a hablar de mí? Uy, uy, uy. Lidia, 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 Lidia. Escúchame, escúchame, escúchame. Escúchame, escúchame. Que el Labro me está intentando quitar la novia. ¿Harta? En plan, estamos, entre comillas, saliendo. Entonces, pues, plan, porque como nos gustamos los dos, pues estamos saliendo. Entre comillas, en plan, soy su novia de Fortnite. Tampoco te rayes. Y estamos saliendo los dos. No sé si lo sabías. Es que no sé si me quiere quitar la novia o quiere hacer que Claudia, tipo, que como que se sienta... ¡Ah! Celosa. Para que ella se enamore más, más de Labro, por así decirlo, ¿sabes? Nada, sí, sí, sí que lo sabéis, sí que lo sabéis, me lo dijo y tal. Ah, vale. ¿Y qué te ha dicho? Nada, pues me ha dicho la verdad que vais muy bien en la relación y que es muy guapo y tal. Oh, qué bonito. Uf, 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 chicos. Uf, uf, que literalmente estaban a un paso. Lidia, súbete a mí. No, la Lamborghini, ¿vale? Así que yo lo siento. La Lamborghini de segunda mano. Sí, la Lamborghini un poco pocho, eh, Lidia. Así que creo que no te voy a impresionar mucho yo, eh. ¡Soy pobre! ¡Vamos, Labro, que no estoy a la zona! Hola, Labro, ¿está intentando que Claudia se enamore más poniéndole los buenos, entre comillas, como poniéndole celosa? ¡O es que me quiere robar la novia! Fusil. Hostia, mira, vente, vente. Fusil. Una focota. ¡Oh! Aquí nos podemos... ¡Curar! Juntitos. Ah, bueno, también. Vale, chale, me acabéis de limpiar. Eh, estoy flipando un poquito con Labro. Creo que ya no siente lo mismo por Claudia. Y ahora, pues, está yendo a por mis chavales, creo. No sé, no sé, no sé. Vale, ya, bueno, ya estoy. Joder, tío, es que me he estado asustando. Es que te sintetizas mucho y no quiero que te pase nada, eh. Dice Pity que le acaba de pasar algo, no sé qué, y el Labro le está diciendo en plan... No quiero que te pase nada, amor mío. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. No me lo creo, tío. Madre mía. Mira, aquí hay una torre muy alta. Tú puedes ser la princesa de aquí, está ahí arriba. Vale, vale, vale. Han empezado a hablar de sus problemas y no tengo ni idea de dónde están. Bueno, están ahí, están ahí, están ahí. Ah, no, mira. Están ahí, vale, vale, vale. Hay que ir con cuidado. Qué bonitas esas cosas que me estás diciendo, eh, Labro. Nah, yo es que quiero dedicarme a ser poeta para dedicar tu temas. Vale. Tengo unas ganas de meterle una hostia al Labro porque es que creo que se la está ligando. Hombre, si quieres vamos, eh. Tranquila, quiero llegar hasta el final de este asunto, Lidia. Otra vez no me voy a pillar la fauna, eh, Labro. Madre mía, tío. Nah, es que la zona está pesada. Sí, sí, pero... Vea tanta hermosura en el mapa que va a por ti. Vale, vale. Claro. Tú pareces muy enamorada de Labro, ¿o qué? Bueno, bueno. Lidia, ¿te gusta Labro? Que no, que no, hombre. Hasta que te lo has creído. Lidia, 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 Lidia. Con eso no se juega. O sea, que yo haya perdido. A Pity me molesta, pero como yo te pierdo a ti, me muero. ¿Estás ligando conmigo acaso o...? O sea, ¿tú qué te crees que yo por vea Labro con Pity me tengo que poner a ligar contigo? Ay, yo qué sé. Estás actuando un poquito raro, eh. Hasta no sé. Lidia, Lidia, que te he cazado un poco, eh. Te he cazado a ti también. No, 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 no. Tú a mí no me has cazado, eh. Sí, sí, sí. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, no, no. Más dinero, más culo, entonces, ye. Tengo más rico, entonces. Esta herida puede llamar 9-11, ye. ¡Un puto pollo! ¡Noooo! ¿Cómo lo cojo? ¡Cógelo, cógelo! ¡Aaah! Puto pollo. ¡Aaah! ¡Tengo el pollo en la cabeza! ¡Aaah! Un lobo, un lobo, un lobo, un lobo. ¡Aaah! Un lobo que se quiere comer a nuestro pollo. Tú, Lidia, mata a los lobos. Tú, que vienen dos putos lobos. Que vienen dos putos lobos. A ver si no me mata a mí. ¡Lidia! 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 ¡No! ¡Maltrato animal! ¡Maltrato animal! ¡Maltrato animal! Cuidado, no te vayan a morder. Los voy a matar para que no te hagan nada, tío. Sí, sí, porque es que... Veo que me van a matar, eh. Cuidado. Vale, vale. Cuidado, cuidado. Cuidado. Que están matando a lobos. ¡Son unos maltratadores! No, 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 no. ¡Te salvo, te salvo! ¡Ole! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, Lidia, vámonos, vámonos! Ya hay mariposas aquí, pero esto que es Fortnite o ontológico. ¡Te fuiste entonces! ¡Madre y Nero Mácula, entonces! Vale, cuidado, cuidado, Lidia. Cuidado, 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 cuidado. Porque nos estamos acercando súper mucho a ellos. Oye, Piti. Dígamelo. Te voy a decir una cosa al final de la partida. Pero tú me vas a tener que decir sí o no, ¿vale? ¡No! ¡Lidia! ¡Lidia, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! Quiero que el Lávaro le quiere pedir... ¡No! A ver, depende de qué es. Acabo de decirle literalmente a Lávaro. Al final de la partida te voy a decir una cosa que vas a tener que responder. ¿Con un sí o con un no? No me lo creo. ¿Y tú qué piensas que va a ser? Bueno, pues creo que no va a ser... ¿Quieres que cojamos al pollo de harta y te lo cocine mañana por la tarde? ¡No! Vete para acá, vamos a cocinar. A ver... Voy a probar si puedo comer. Me acaba de curar. Te lo cura. Muchas gracias, Lávaro, por el trocito de carne. ¡No! Lidia. ¿Lo están cocinando? Acaban de... Acaban de comerse a pecho. ¡Qué pena que no me lo hubieran compartido, tío! ¡Dios! ¡Esta va a ser la venganza por Pichu! Eh, Pity. ¡Dígamelo! Antes de que se cierre esta zona te tengo que decir una cosa. Me dirá final de partida, pero ¿cómo es final de partida? Joder, que si te gusto o que no. Si te gusto o que no. ¡Le ha preguntado que si le gusta! ¡Le ha preguntado que si le gusta! No me lo creo. Pero vamos a ver, ¿te gusto? Pero es que churra ya, Lávaro. ¿Cómo que te gusto? ¿Y Claudia? Es que me gustas, tío. ¿Me gustas mucho? ¡A Lávaro le gusta! ¡No! ¡Puto Lávaro! Pero... ¿Pero y Claudia? ¿Qué más da Claudia? ¿No te importa, Claudia? No, no. Claudia no me importa. Ahora me importas tú. ¿Qué Claudia no le importa? Dice que a Claudia no le importa. ¡Lo quiero asesinar ahora mismo! Es que a mí me importa harta. Pero tú también. ¡Es hora de matarlo! ¡Es hora del puto matanza! Tienes que elegir a uno. ¡Eh! 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 ¡Ahí que viene aquí! ¡Vale! ¡La mano ha muerto! ¡La mano ha muerto! ¡Chin! 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 ¡Ya está! ¿Qué? ¡Un puto anónimo, tío! Vale, está pite aquí. Está pite aquí. Está pite aquí. Menos mal que está huyendo con los anónimos. ¡Me han vengado, eh! ¡Lávaro! Tranquila, tengo una bala de escopetas. ¡No puedo fallar! ¡Le matas! ¡Le matas! ¡Le matas! ¡Le matas! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos! ¡Hemos ganado! ¡Vamos, Miki! Menos mal que voy con el anónimo. ¡No me lo puedo creer! ¡Ha puesto una isla de amor! O sea, es un pedazo de corazón. ¡Qué cabrones, tío! Eh, la bro, está aquí harta de Lidia. Pero bueno, da igual porque... Quiero que no nos escuchan ni de... Pero Lidia, que ellos saben que nosotros estamos aquí. Lo acaba de decir la señorita Suisi. O sea, yo puedo escuchar lo que dicen ellos. Pero ellos no tienen ni puta idea de lo que estoy diciendo yo. Vale, Lávaro. Si llegamos a los 2.000 puntos, podríamos hablar si puedo salir contigo. Lidia, acabo de decir la señorita Suisi que si llegan a 2.000 puntos, la señorita Suisi se plantea seriamente salir con él. No me lo puedo creer, harta. ¿Y qué vas a hacer? Hay que quitarle los puntos, tío. O sea, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero que llegan a 2.500 puntos. ¡No, tío! Nos están quitando los puntos, tío. Eso no vale. Maldito. Harta, tío. Tío, es que siempre nos vienen a robar las cosas, tío. Dime, 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 que lo mato yo, dime, que lo mato yo. Perfecto, lo mata. Vale, perfecto. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí, dime, Ramón, ¿por qué es que tendría que estar yo contigo? Yo soy un chico que puede dar todo por ti, ¿sabes? Y pues que siempre te va a querer mucho. Ya, pero es que si yo salgo contigo, a lo mejor me pasa lo que le ha pasado a Claudia. Pienso que a Claudia, pues, se compinchó con el harta y, pues, me hizo eso. Están hablando de mí, tío. Labro siempre está hablando de mí, tío. ¿Qué le pasa conmigo? Bueno, me debes pensar, ¿vale? Labro, si llego a los 1.400, me lo pienso, ¿vale? Vale. Madre mía, madre mía, si llega a 1.400 puntos. Hay que pedirlo, hay que pedirlo. Madre, 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 te digo yo, te digo yo que lo he pedido. Eh, 1.400 puntos. ¡Vamos! Ya está. ¡No! ¡Has llegado a los 1.400 y pico! Eh, Pity, entonces, después de demostrarte que soy mejor que harta, ¿quieres salir conmigo? Eh... ¡Era una broma, hombre! ¡Que era una broma! ¡Ay, qué fringado! ¡Que era una broma! ¡Qué fringado! ¡Pero cómo va a ser una broma, tío! ¡Qué fr... bro! Labro, tío. ¡Pity! ¡Pity! ¿Qué qué? ¿En serio le ibas a decir que sí? Que no, que no, que no, que le iba a decir que no, que no. Que vamos a ver que, que, que le he troleado, que le he troleado. Si, si, yo lo he grabado ya, lo puedo enseñar. Y yo he dicho que... ¡Amigo, esa es Pity! ¡Qué buena! Porque yo también lo he grabado. ¡Let's go! Así que los troleadores han sido... ¡TROLEADOROS! ¡VAMOOOOOOS!